Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Para lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Que tú, tú contestando Que tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y es que ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir en más Siempre fuiste el corazón Nadie existí Adorarte fuera de la iglesia Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como manos de igual Que me hizo comprendido De viento del mar Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba Tanto el que no entienda Entiende la leyenda ¿Quién al maquitana? ¿Cos cura la luna hasta el amanecer? Llorando pedía A llevar el día ¡Sóngerle! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bravo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Fuiste toda la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tu beso yo esperaba Y el claro que me brindaba Y el amor y la pasión Es la historia de un amor Como mamá y otra igual Que me hizo comprender todo bien y todo mal Y le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Hay que vivir tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como mamá y otra igual Que me hizo comprender todo bien y todo mal Y le dio luz a mi vida Apagándola después Y le dio luz a mi vida Y le dio luz a mi vida Y le dio luz a mi vida Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré ¡Ay, ay, ay! ¡Mala! ¡Mala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado y tú tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pasando, cansando por lo que más no pierdas hasta cuando hasta cuando y así pasan los días y tú desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pasando, cansando por lo que más no pierdas hasta cuando hasta cuando siempre que te pregunto te pregunto que te pregunto tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás quizás, quizás gracias gracias quizás 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 quizás